Gracias, buenos días. Bienvenidos a la sesión 1.95 de la Comisión de Delicia de Espectáculos y Efectividades Civilizadas. Les agradezco a todos su atención y gracias por acompañarnos y les cedo un uso de la voz a nuestro secretario. Buenas tardes. Empezamos con el ejercicio de la asistencia y colaboración del común. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Luz del Carmen Martín Franco. ¿Ahorita llega, verdad? Sí, Luz del Carmen Martín. ¿Blanquecera de Acorre Carvajal? Delena Espinosa Martínez. ¿Presente? José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción, ¿está en la posición? Presente. Y dijo, Presidenta, que estamos, bueno, 4 de 7, a pesar de que lleguen mis del Carmen, seríamos 5 de 7. ¿Pero por eso me dice la hoja de inicio, por favor? Perdón, iniciamos a las 12.27 del día 22 de enero. Seguimos entonces con el punto número 2, que es la propuesta de la orden del día y en su paso aprobación. El punto número 3, oficio por parte del ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades. Donde solicita, se revisen y se impasen las siguientes propuestas para la realización de la feria de febril 2020. Inciso número 1, propuesta de logotipos para la feria de febril 2020. Inciso B, propuesta y presentación del sistema de ingreso al núcleo de feria. Inciso C, propuesta por parte de Leonel Dardo Guantava de la Renta de Espacio para baños del centro de la ciudad. Punto número D, propuesta de recorrido por parte del Gran Tur ZB. Punto número 4, oficio por parte del Pablo Miguelo Aladez Fernández, mediante el curso de apoyo económico por la cantidad de 150 mil pesos. Con la generalidad de la mantenimiento al tejido exterior en torno a las cúpulas, así como los cúpulos y la pequeña cúpula sobre el pórtico del templo de San Francisco de esta ciudad. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, la sula que se está en la hora de la orden del día. Punto número 6, la sula que se está en la hora de la orden del día. Entonces pasamos, tenemos invitados a Cesaro, Juan Manuel Santos Jiménez, jefe de pesquillas. Pasamos al punto número 3. Ah, sí, que no está. La ponencia. Le damos la bienvenida a Diana, jefe de comunicación social, y le damos la bienvenida a Evaluén. Ahora sí, ya no sé si es coordinador, jefe, de las fiestas, del certamen, el todólogo. De las fiestas. Ya no tienes, ¿no? Y Emanuel Sánchez, perdón, Emanuel Sánchez, jefe de festividades. Ok. Y para comentarles nada más, tenemos aquí con nosotros, para presentar el sistema de ingreso, como el SISOB, para no tardarnos más. Ya se están instalados, empezamos con el SISOB, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces, el SISOB, vamos a dar inicio con el sistema de ingreso de un placer y les damos la bienvenida. Vale. Si gusta presentarse, muchas gracias. Bueno, mi nombre es César Andrade, yo soy proveedor de servicios para eventos, en este caso, ferias, exposiciones, paletes, y etc. Y usualmente son eventos artísticos, como les digo a ustedes, si les parece bien, podemos iniciar como, o sea, el funcionamiento es muy fácil, ¿no? Les voy a explicar, les voy a hacer una demostración y a ustedes me preguntan si las cuestan. Ojalá, ¿qué se parece? Bueno, el sistema funciona, obviamente, con una computadora y una impresora, para emitir boletos, es un ciclo, ¿no? Se emite el boleto y el boleto de la excepción de la gente se puede verificar el permíticamente del acceso, si lo necesitan o no, ¿verdad? Todo esto se controla, un boleto, por ejemplo, no puede ingresar dos veces, no puede ingresar en un horario que no se ha programado, no puede ingresar en un día que no se ha programado. También se implementa el mismo control, yo lo voy a enseñar, es, este, se implementa también con un EF, por ejemplo, los locataños, etc. La diferencia es que un boleto, por ejemplo, tiene un acceso, y una red puede tener múltiples accesos, ¿verdad? Este, y yo les llamo medios de acceso, ¿no? O dentro de la red, o credencial, ¿no? Entonces, este, ahorita voy a imprimir, este se, bueno, no se ve, pero es un punto de venta, donde se, no sé, las taquillas, este, las taquillas venden boletos. ¿Necesito el teléfono? Ahorita, chicos, si lo puedo hacer con mi teléfono. Por ejemplo, si lo puedo hacer con mi teléfono, si lo puedo hacer con mi teléfono, si lo puedo hacer con mi teléfono. Ahorita, chicos, si lo puedo hacer con mi teléfono. Bueno, este es un boleto de los que manejan, es como ese, obviamente, es personalizado por su diseño, ¿no? Este boleto tiene tres, 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 tres talones, tres formas, tres secciones, que se pueden usar, necesitar, preparar. Para nosotros, en muchas ocasiones, hay sorteos. ¿Por qué? Este, tiene para ver, si lo está pasando. Tiene para ver, ¿no? Este tiene un polifo. Este es el boleto de mide 140 milímetros. Y este es el boleto de 102 milímetros, pero es más pequeño. ¿Verdad? Aquí nos cerramos un poquito el material y el presupuesto. Nosotros, por ejemplo, reclamos un coche. Nosotros, por ejemplo, reclamos un coche. Y aquí tiene el talón, también, el comprobante de tu coche. Ah, ¿en ese? Sí. O sea, tienes que hacer esto. Uno, es el ingreso. Otro, podría ser el bonde que te alienta para la vida. Y ese, para que te puedan reclamar. Para reclamar. Para reclamar. Dependiendo. Entonces, tú llegas a la taquilla, y el primer, ¿eso te da? Sí, en eso, compras con eso. Va a ser la entrada. En el trato. Porque yo, la entrada, por ejemplo, Bueno. Podríamos. Por ejemplo, si ellos regalan boletos para cortesía. Que la institución vaya con cortesía los lunes y digan, no, 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 no. No. Bueno, aparte de que, diría ahí, boleto de cortesía válido del lunes también. Sí, pero si alguien me quiere hacer caer, que la suma, ven acá. No. Y este, la verificación en las puertas, se puede manejar de varias formas, pero lo que yo estoy usando últimamente es, el personal, ¿por qué se tiene un celular así colgado? Con el escándalo. Y con el escándalo. ¿Verdad? El celular puede, puede usarse con la cámara. En este caso, voy a chicarle. Y este, bueno, aquí se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Y ya lo ve yo. Y dice que es bueno, boleto, ¿no? Ok. Se tomaste yo como cuatro segundos. Ah. Y allá, con mucha ayuda. No, no. Sí. Mejor es eso. Ok. Ok. Bueno, voy a intentar sintonizar otra vez, ¿no? Sí. Sí. Y aquí, pues, ya. Que ya. El escándalo. Vibre, mi mamá, 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 mi mamá. Bueno, la función es la misma. La velocidad como que se hace o la eficiencia está partido este. Por ejemplo. Pues yo checo esto, ¿no? Aquí ya lo subimos. Perdón. Ah. Eso es para que él sepa si está bueno. Sí, porque el celular es que aparece en el de oro. Sí, me enseñé eso. Claro. Sí, sí. Entonces, el celular funciona, funciona perfectamente para lugares donde la, no sé, es como más explorada. Menos explorada. Exactamente. Pero cuando tienes una fila y llega una persona y tiene muchos boletos, pues eso va a sacar los boletos. Entonces, ya está. Llega a sacar los boletos. Tengo una pregunta. Si a la hora de estarnos escaneando a la primera de la puerta, no escanea uno, se me ocurre. El día siguiente va, no sé. Ya se me hace como que raro que alguien eche de ver si van siete, por ejemplo siete boletos, cuando escanean. Sería como muy difícil. Pero mi pregunta es que, al caso de la gente que le suena el escane, ¿alguien hace intro pausa o no? Bueno, sí podría usarlo, pero también el sistema de los controles, que yo le puedo decir que con esto es nada más válido el día que se vendió. Bueno, pues también si les sobra un boleto, no es como el gusto. Porque yo no tengo una persona y no tengo nada. Sí. En algunos eventos se han implementado, pero es como bien... No, es que si está carajo, porque alguien nos lleva un boleto, pero es como dinero. Estoy de acuerdo. ¿Hay personas que compran diez, quince boletos para no hacer fila después? Para los palentos. Para los palentos, sobre todo. Sí. Pero también, o sea, se los digo porque en la galera sucedió, detectaron a una gran persona que tenía un 4 boletos y se los iba pasando. O sea, no se notaba porque ella lo presentaba cuando lo escaneaba. Entonces, se pasaba, se pasaba y se lo pasaba toda la comida. O sea, nunca detectaron porque la persona, hasta un día que alguna de las mismas estaban ahí, vio y dijo, Y volvió a ver, y volvió a ver, y ya fue cuando notificó en la granadera, que esa compañera se mandara a nadie. Porque había una... Ah, la que hacía esto, no se lo pasaba. Yo tengo una pregunta, que no hay unos... Para los palentos, ya lo hacían de eso, que el... Eso. Que no lo metes. Es como la expo, por ejemplo. Ahora ya sé el sistema que tú lo metes. Está bien así, ¿verdad? Antes era así, si recuerdan que antes era así. Y ahora tiene que entrar con la comunidad circular y metes. Y te deja pasar, si no, no. No. ¿Ustedes tienen que entrar? No. Los coniquetes ya los deje de manejar a sus clientes. O sea, es... En algunos eventos se... Pero lo que vamos a hacer, lo mismo, es... Porque son de deficiencia, ¿no? De deficiencia... Fíjese, en un evento... Se instalaban, se manejaban los maniquetes. Y la gente llegaba y ponía el boleto. Yo leía y les daba el giro para comprar, ¿no? Pero como... Es como cuando... Cuando usas algo por primera vez tienes que aprender. Y como es... Ya que lo usas en tus días como, digamos... En el ejército, en el ejército, en el ejército, en el ejército... Pues ya... La primera vez si... Si es un poco lento... Pero ya les puede ser más destruido. De tal forma que... Que digamos en el ejército o en el ejército... Casi no se sobran las personas. Porque son... Continuamente... Usar... Pero aquí todos los entienden... Todos los ingresos son de primera vez. Entonces hacían un conflicto. Entonces... Ahí se... Se implementó con la finalidad de quitar el personal. Porque había ciertas situaciones que conciliaban... Y cosas así. Y... Y los costos, ¿no? Pero... Al final de cuentas tuvieron que poder personal... Y hacer la fila mular... Entonces yo... Yo no lo manejo ya. Yo no lo manejo... Con los míquetes que se quedan en el giro. Lo que sí... Pues... En este caso... Pues es una falla de... De las personas, ¿verdad? Que lo usan adecuadamente. Ahora... Entonces el caso que comenté era... Porque una credencial... A una credencial... Si lo pasas así muchas veces... Pues es que obviamente te va a estar sonando así como... Como... O sea... Como que ya está usado. Si... Lo pasaste... No se lo pasaste... No se lo pasaste... No se lo pasaste... Mira... Lo que nosotros tenemos es... Que precisamente... La impresión de boletos... Exactamente... Eficienta una... Y la otra... Realmente... Lo que entre... Esa es la que... Porque realmente... Si ahí no se va a ir... Yo no te mando 4 o 5 boletos... Y estamos cerrando... ¿Por qué? Se puede utilizar el siguiente... Y el siguiente... Es decir... Ese es nuestro problema... ¿Si me explico? O sea... Que la gente... Va a poder traer el trabajo... ¿Cómo? Es imposible... Lo que decíamos... Yo pongo 4 o 10 boletos hoy... Y si no llegan 5... Yo los voy a usar mañana... Si me explico... Pero nosotros no tenemos... Como decir... Ah... Repito... 400 por eso... 400 por eso... A la gente tiene que ingresar... Y no podemos... Porque no todas las mismas empresas... Es que es un coño... Como decimos... De ahí... Como de esa manera... Que voy a pagar... Vamos a decidir... El mismo problema... Porque los muchachos... Si hay uno o dos años... ¿No? Nada más... Si me descargan... Se hace de manera normal... Que se... Es lo mismo... O sea... No te lo rompo... Te lo quieras... Es lo mismo... No te lo escanean... Te lo quieras... Sí... Pero es... Hay alguien que... Que se permita... Por ejemplo... Bueno... Que el año pasado... En este caso... La venta de... Boletos... En el sistema... Bueno... Lo decimos... En el 2015... Este... ¿Cuánta plata? Nos dan una aplicación... Y en el momento... Nosotros vamos viendo... Cuánta gente... Va a ingresar... Cuánto se ha vendido... En el boleto... Y lo que se le ha cortado... En el boleto... Entonces... Por el día... Teníamos... Caja 1... Vendió... 10 mil boletos... Caja 2... 3 mil... Y nosotros íbamos... Marcando... Pero por cajas... El ingreso... Era lo que no teníamos... Porque se le cortaba... Y con ese... Antes tengo una pregunta... Este... Bueno... Con el... Si hay una manera... Evidentemente... A lo mejor... No va a cuadrar... Con la venta... Con los ingresos... Pero si tiene que haber... Nada más... Con un margen... Como ellos... Por ejemplo... Por 100%... Si decimos 10 mil... No puede ser posible... Tendremos 5 mil... Si hay una manera... De que alguien... ¿Cuántos entraron? Sí... El sistema... 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 Nada más... Se detecta... El... El sistema... El sistema... El sistema... El sistema... El sistema... ¿Cuántas veces? Sí... 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 Son... Son... Válidos... Entonces... Todo eso se registra... ¿Por qué carril? ¿A qué horas? Este... ¿Por qué carril? ¿La hora? ¿La fecha? ¿Y el número? ¿El código? ¿Y el número? Sí... Si... No puede ser... 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 No hay... Sí... Obviamente... Porque no hay de cañirlo... Pero no puedo... Tira una misma gente sabiendo que pasen el boleto, que lo escaneen, porque dicen ay ya no, ya le faltan la clásica que no... Ay la gente le dice, pásame que están en el boleto. A mí sí, bueno, no sé, yo creo que es el boleto. A ti sí. Pero hay mucha gente diciendo, cada carmí tiene su código. Te vas a dar cuenta de quién no está ingresando los códigos, para como detectar lo que debería regresar. Si tienes algo normal, ahí vas a decirle si, no se sabe cómo. Sí, es que tiene lógico, o sea el marketing de ahí tiene que haber. Sí, tiene que ser mínimo. Esto es mínimo, o sea que siempre hay fugas. Sí, claro. Eso tenemos que mentalizar. Que siempre hay fugas, o sea... Simplemente abren la puerta de atrás y entran... Pero es un ordenista de boleto, nosotros por ejemplo. Por eso, pero simplemente hay gente que no va a ir y compra el boleto y no deje pasar por los brazos. Ah, no, sí. Pero es como el dedo de los boletos, ¿verdad? Yo creo que es lo mínimo, es lo más mínimo, yo pienso que esto es una ventaja para muchos problemas. Está bien, con los sistemas. ¿Y el costo cómo va a ser? No sé, ¿qué entiendes? Nada más han hecho contestar primero para que vean si era... ¿A qué plástico nos haces? Este... ¿Y qué incluye? Ok, pues, dependiendo de su necesidad, o sea, dependiendo de la cantidad de ventanillas... ¿Cuántas ventanillas? Son 10 ventanillas. 10 ventanillas. ¿Vas a usar todas las ventanillas? ¿Cuántas? Son 8 al frente y 2 por el área de estacionamiento. Ok. Ok, 2 al frente... 8 al frente y 2 por el área de estacionamiento. 10 ventanillas. Son 10 taquillas. Ok. Este... ¿Cuántas se hacen? Son 8 al frente y 2 por el área de estacionamiento. Usualmente, o sea, les voy a ir... Les voy a mencionar, más o menos... La entrada para agarrar que se leen nada más por escala, me imagino. Ok. Y necesitamos todos esos recensos. O sea, yo la verdad... ¿Cuántas se han visto? Para... Para la venta de boletos. Y a la hora del paleto. Ok. Por ejemplo, cuando tenemos gente... Bueno, cuando tenemos bastante gente, sí se meten las 8. Pero por ejemplo, las 1, aparte de ese metro, nosotros lo hicimos a 4. ¿Qué necesitas? ¿Computadora de... ¿Computadora de... No, no. No, no. No, no. Este... ¿Y por pajillas o por su computadora? ¿Cuántas le prestece? No, no. ¿Cuántas le presteces? Y es de pané? Sí. No, no. ¿Cuántas le presteces? ¿Cuántas le presteces? ¿Cuántas le presteces? No. No. Se compra que de costo. O sea, porque dice... Eficiental no digo que grabarnos un mal. Pero, la verdad... ...nunca veo pola así. No, por ejemplo, las policías transadas... ...van menos, no. En el pané, que si. ¿Por qué? Pues son dos filas, cuatro filas, y todos nosotros debemos asistir. Pero ese es nuestro problema. Entonces, vamos viendo lo que es nuestro problema. Aquí sí se me hace una exacación. Creo que para hacer cola, una acción para la gente al boleto. Dos problemas. Cuando vemos los masivos, siempre vamos. Entonces, no te vas a salvar de que estén por la misma caquilla suficiencia. Aunque hagan su piloto en el Palenque, que todos no la van a hacer acá. Porque allá son muy pesados para la entrada. No disculpan, acá no disculpan. Yo he estado con ellos. De hecho, son los días de la Feria, y por lo menos seis días si tienes apagado para los delitos. Bueno, yo lo sé. Y yo, por ejemplo, digo, yo no me doy cuenta porque yo me dejo por acá. Pero siempre no. No, yo estaba de ver a quién. 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 Un día había una fila vacía hasta el saco del pulevar. Pero era cuando me pasé a la MS y cosas. O sea, esas que no. De hecho, había gente formal a darme cuenta hacia la madera. Porque la gente se estaba viviendo hacia la madera. Se quedaban formados hacia la madera. Yo estaba de ver a quién. O sea, la madera. Yo voy a ir para acá y no me gustaba. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues está más sencillo si ellos nos dicen tanto por... Sí, porque ustedes nos dicen tanto por... Claro, y aquí ya nos hemos hecho. Ya, también nos hemos hecho. Esa es la pandemia. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Porque... Ya hicimos una como dos distintos. Pero ¿cómo estaba de estacionamiento? O sea, no se hicimos la misma familia con los coches. O sea, es un tónico. No, 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 no. Era la gente... Era la gente del pulevar. A ver, a mi me movio de mi lugar a la chava en Puebla yo con muchos pasillos hice por prudencia, por prudencia pero no debería, yo no tenía por qué quitarme, no porque me sienta solo porque los lugares están asignados, yo no invadí ninguno y el me pasó para levantarme a la orella es que ya está aquí, para donde no es eso, no sé qué coche la dos no sé, a mi no lo sé y porque son nuestros lugares no, por eso ya me la voy a presentar muy bien, además yo decía, no, que ya no tomas mi pared y mi pared la idea era que si no... si nos hagan la actualización de 4, 6 y 8 ahorita que nos da precio por cada uno que ya decidimos cuantas y si comprado o rentado, ¿cómo es con ustedes? el servicio que yo utilizo, yo me pongo las computadoras, las impresoras y por eso en marcha los que necesiten la aplicación ¿qué le parece si les mando les mando digamos por 15 y ya el adicional por lo que ustedes lo permiten ¿15? ¿para qué 15? bueno, ok bueno, yo los... nosotros los... nos manejamos ilícitamente, o sea digamos que son 15 módulos tú puedes acomodar 8 de taquilla y 7 de... ¿no? ¿no? de texto y taquilla son los módulos ok si necesitas en la taquilla que salgo de los cuadrados con el plan el mismo módulo se necesita en la taquilla ¿no? ¿no? ¿por qué necesitarías el escaner? no, no bueno es la propuesta por ejemplo 10, 12, 15 laptop ajá para un punto de venta más aparte los escaneres ok ¿qué les parece si les hago por ejemplo 8 y 8? y a ustedes... 8 para la taquilla y 8 para el escaner ¿y eso? ¿y eso? si necesitas pagos no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no para el que no nos haga ni menos sí tengo hay que hacer 8 tengo 10 pero no más como utilizo 8 los 10 fuertes y 12 en el escaner tengo 10 10 pero el problema es que los 10 fuertes si tienen 10 a las 8 claro las 10 las 10 las 10 las 10 aunque los demás si utilizamos menos no, no no por eso le decían que si ocupábamos 8 6 o 10 las de la taquilla o sea todas las de la taquilla ¿cuántos maneras son los 10? 10 hay 10 pero no, no no no, pero el equipo si lo pudo el equipo si lo pudo el equipo si lo pudo se rentan por todas las semanas un día hay 10 aproximadamente con el escenamiento se ocupe no 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 se ocupe lo que necesitas para no estar con el medio o que no se ocupe lo que se necesita lo que se necesita ah, otro punto de boletos ¿cuántos? 200 mil 200 mil eso no es que te sale lo mismo entre más pidas más baratas te salen por eso quiero decir que del perdido dos veces mira nosotros contigo cortesía hace un año pasado fueron alrededor de 150 mil personas pero me hicieron 200 mil por retos porque ya estando en la feria no me pueden mandar a hacer masas ah quiere que tenemos excedente si claro este y ahora va a estar muy bien porque iba a decir cortesía y la vez pasada a la cortesía si si ahí está en la cortesía si ahora vamos a tener más ingresos de personas por la presa y porque la verdad están muy buenos los clientes los clientes los clientes van a estar buenos si 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 en la cortesía si 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 me gustaría si se contrata con ustedes un mes antes que ustedes vengan se contrata con ustedes y nos revisen todo para que el día del evento no nos trate nada porque el año pasado se hacían los cañeros o sea no le bastaba lo que nos retaba este ¿cómo funcionaba? necesitabas una selección a eso nada mas que era un papel o unas codiguitas y los clientes de ti te las van a hacer eso de hecho vine y yo si si yo los tengo si la empresa el año pasado trabajamos con Ganesha ok este y ¿cuáles fueron los los problemas para lo que pasa es que también aumentamos con escáner pero teniamos que poner una computadora en la entrada y conectar al escáner porque era de cable entonces no nos levantaba pero mi internet era muy barro no lo alcanzaba sería hacer pruebas ¿no? 10 años para que seamos funcionando entonces yo les hablo un poco sobre lo que me dicen y lo que necesitamos porque por ejemplo la red yo no me instalo hay que entrar a la red y también un servicio de internet ahora también se me olvidó mencionar desde las personas autorizadas que estén autorizadas pueden darles seguimiento a la emisión de los boletos o sea los reportes y todo eso y bueno nada más nosotros nosotros creamos el equipo el sistema configurado este pues igual nos implementamos con los hermanos así y aquí tengo un éxito que me apoya yo vengo de trabajar entonces en caso de alguna situación la verdad hay que hacer prácticamente de inmediato ¿no? y este yo sí pero si ustedes necesitamos administrar lo que necesitamos de la feria es la red eléctrica o sea la red de internet o el personal administrativo o sea el personal no el personal pero principalmente el que se va a capacitar para hacer los cortes cancelaciones si usted procede este y estará pendiente y estará en comunicación conmigo si fuera la persona que tenga también este es la propuesta por escrito de la cotización eh estaría bien que nos pusieras lo que es necesario por lo que debemos contar nosotros que tu la propuesta de tu propuesta de tu técnico de tu gente todo por escrito para que podamos este pues tomar el ejercicio si para que no falte verdad y estará claro si de hecho pues si lo hago perfecto y además se los comentaba para para que hubiera perfecto si cuando nos podría llegar a la cotización mañana ok y un detallito este las las computadoras son móviles o son fijas porque tenemos todos en el estacionamiento que la taquilla es se levanta y se pone en las noches porque no podemos no serían en las noches y entonces hay unas noches pequeñas que se pueden contar a ser en las noches gracias y bueno de esos boletos nada más nos queda bueno ahorita aquí tengo los boletos de hecho ahorita vamos a elegir el diseño de la feria el robótico ya te lo haríamos van a enseñar los eventos que manejarán si son todos como 13 o 12 igual para este también como 10 10 años y en las noches es al bar pues este es el que nos imprimistean para que sube tamaño ese con esos con esos con esos con esos con esos sí ellos ellos se han hecho preciado porque era muy bien concretamente de gente nada más que hayas un chico de hay un chico de las mejores no 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 Muchas gracias, muchas gracias. Que también somos estudianos en la vida todos los días. Entonces, empezamos con el inciso A, con fuerza de los hijos de la Feria de su padre. Los vamos pasando, los revisando. Quieren los partidos viendo por uno y luego dos. Empezamos con el de José 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 González Padilla. No, 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 no. Explicación. Innovación. En todos sus aspectos, las fiestas de Tepablí están llenas de innovación en su totalidad. Entretenimiento. Principalmente se debe ver reflejado en una imagen tan especial que contendrá entretenimiento para todas las edades. Tradición. A través de los años, es una tradición las fiestas de Tepa de Plán. Diversión, la principal fuente de alimentación de una feria es más que nada la dilación Tienen los colores azul, azul, rosa y verde Dice el imagotismo El imagotismo está conformado por cuatro híger tífonos La primera es juegos mecánicos, que es el toro, actividad ganadera, el sombrero, chorrería Y las torres de la parroquia, fiestas patronales Número dos, isotipo, parte importante y complementaria del imagotismo La cual puede funcionar para aplicaciones y a su vez fue diseñada para ser más emotiva la imagen Y llenar de vida como lo es la feria, conformado por varios elementos geométricos Banderines, círculos y líneas, asemejando los juegos que lo entendimos Punto número tres, el logotipo o tipografía también puede funcionar como aplicación Y a su vez tiene una fuente tipográfica tipo lettering Que la hace más emotiva, moderna y divertida ¿Cuál? ¿El primero? Esa moneta es que necesariamente Pero van a ver, cuando pueden abrir uno o otro No, la otra vez cuando abrimos, no, no Es el filo de modificación Yo creo que desde el principio de acuerdo Este es lo sencillito, ahorita ¿Pueden estar dando al rey? A ver, en este rumbo, ¿qué te digo? No, en verdad, esto está muy chido No, en verdad, las comparaciones ¿Qué me hace? Ah, no, en verdad Sí, la vas a hacer Es que se te va a guardando Para las mujeres La teca es una para A ver, si la estás más de un de madera Las cosas de verdad Lo que me hace Para que, para que queden los 4 o 5 y cada quien escogen el que le gusta se oye la sensibilidad este lo hice este lo hizo dormiendo la primera propuesta dice para la primera propuesta se decidió incluir elementos religiosos para hacer énfasis en el principal de las fiestas el señor de la misericordia optando por colores llamativos y no con demasiados elementos para no saturarlo demasiado la segunda propuesta dice la segunda propuesta se han utilizado solo dos colores en un intento de probar algo distinto a lo anterior pero que igualmente se complementa bien como elemento decorativo se incluyen animales de grado característicos de la región e importantes de la economía local y la tercera propuesta es la que dice de Cabril 2020 y dice finalmente para la tercera propuesta se quiso hacer todo lo contrario a la anterior usando varios colores en distintos tonos obteniendo algo llamativo y más alegre con fuegos artificiales complementando el diseño y de Corán también gracias la propuesta 3 es de Iván López la palabra que son en la escuela de pero hay que darles que no está ya cuando se sabe que todos son de la media escuela no, no depende de la familia de la persona no puede el seguro de la persona como es el camino es un pecho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Para eso? ¿Para eso podrá decirlo? Oye, mira, pero es muy bonito que cada quien elija uno y si lo eligen dos veces se pasa ¿Por qué no le ponen un mismo? Eso voy a poner para no decir cuál para no ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Cada quien escoja uno y si alguien escoge dos veces un mismo pues se le pasa ¿Esto? ¿Esto también tiene que cumplir con lo que dijimos a la escuela? ¿Por qué no deberías decir eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este no va a dar? ¿No? ¿Vamos a la pregunta? ¿Yo ya? ¿Yo tengo cerebro? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Uuuh? ¡Eso está difícil! Ya, pero ahora de impresión siento que vamos a hacer este No sé por qué por... No sé, a mí me gusta mucho más ¿Sabes que a mí, para diferenciar? ¿Pero? ¿Pero en cuánto se ha ido? Es que este está más desactualizado y esto está más literal Esto está más de diseño Exactamente, más como para la fea Y esto se ve como muy dibujito, como completo Como mucha literatura Esto se ve más de diseño, esto se ve más de desecho O sea, cosas como que se enterran más A mí me gusta mucho No, a mí me gusta más se lo tengo pues Y no sé en ningún rato Porque todos los demás están muy parecidos a los de diario Pero ahí se lo puedo detener Están las torres de la comunidad ¿Con una cruz? No, por eso, son patronales La idea es que sea patronal, que sea algo religioso ¿En el cuarto? ¿No va a ser una cruz? A mí también se me gusta mucho Pero a mí no me gusta mucho Claro, también otra cosa El gosto de cada cosa ¿Eso está muy bien? ¿Eso está muy bien? Ah, después está lo mismo Antes no Antes se decían Según los tonos y los colores Y sobre el plan Ahora ya no Más diseño O sea como ya menos A ver por ahí Ah, perdón, no te han repetido Algo distinto Mis felicitaciones a todos La dignidad Y sobre todo el trabajo En meterse En enfocarse En buscar Que te represente Como persona Porque tú como persona Quieres saber Por eso Por eso yo les decía Que tenía que ser gente de Tepa Porque es bien fácil Traes un diseñador Y no siente Lo que uno siente La gente de Tepa sabe Lo que siente A mí este Nada más porque se me hace retro O sea que no Que no llama mucho Pero esto está valísimo Esto representa mucho Esto representa mucho A la gente de antes Más que ahorita O sea cada uno Tiene algo Esto está valdísimo Lo más que este es como No es mezclar Este hasta ahí Un mes enero Y si no lo pila No Y lo iba a poner ¿Cuál? Con imagen De acuerdo a la convocatoria ¿Quién aplica ese? O sea que ese No aplica por esa Aja ¿Cuál va? Si está en el vector Que se pide No Muchos Porque el consultorio No nos da la aplicación De cómo se va a ver Lo que dijo Yo aquí tengo La convocatoria ¿Crees que te la va a decir? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Eso Eso Yo creo que Que se la haga Es una persona Que se la diga Y con la que se le diga Que se le diga Que se le diga Y ahí se la diga ¿Dónde la materia? ¿Vale a saber, no? No 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 ¿Qué le haces? ¿Cómo se te hace? Que cada quien es como la ¿Se repite? Vamos viendo, primero vamos analizando a cada uno que sí cubra. Cada quien hágase de algo que sabe que es suyo y ponle la fecha. A ver, ¿tú? ¿Hazle algo que tú quieras? Sí, lo pongo bien. Permíteme un momentito, todos los demás cubren, ¿qué sé cuál es el motivo para que la gente sepa con qué no cubren? Son imágenes, es un mapa de víctimas que nunca nos va a permitir. Nosotros nos vamos a poder sacar las medidas y los dos que se requieren. Por eso te digo que lo digan, porque está la cámara y entonces que no nos digan a él. Lo descalificaron porque no les gustó. ¿No es lo que se llama? Yo es. ¿Los demás? ¿Los demás? Pues también es que estoy entre tú y tú. ¿No puedo? ¿No más visualicen? ¿Ya? ¿Todo? 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 ¿Este no trae disco? ¿Sabes qué? ¿Pero? ¿Todo? 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 Es que estoy entre los dos. A mí ese sencillo me encanta. Mira. Pero siento que representan mucho más este hombre. A mí me encanta ese hombre. Lo asesor. ¿Todo? 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 Pero no me pienso complicar la existencia. ¿Quién? ¿Todo? Mira y yo. Nada más. ¿Todo? 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 Bueno. Para mi gusto que él está demasiado saturado por hacerlo y entenderlo, lo que es un porque está muy padre la composición, pero muy padre el uso de una feria. Y este hombre con los colores justamente del color que atraen a la gente a una feria, hay muchos que vemos como muy apagados, por así decirlo, muy monótonos en su uso de colores. Y este, vale, perfecto. Yo iba a estar preguntando, la exposición es alguien que le trabaja a la licencia. Eso se me hace algo como, me encanta, los colores están muy bien, pero algo que ya listo. Ya, perfecto. Esta persona se fue como a alguien que le trabaja a la licencia. ¿Por qué salió? ¡Ah! 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 No, bueno, es decir, yo me encanta el color de este, se me hace que te hagan un hit-trip, o es el que sabe hacer, o es el juego que te han pintado, de muchas cosas, de muchas cosas, de esas cosas, de esas cosas, de esas cosas. Y, a ver si se me hace completamente diferentes. A ver si se me hace completamente diferente. ¿Nos está muy parecido al del año pasado? No, ¿cuál? ¡Ah! ¡Ah! Nada que ver, a ver si se me parece, los colores sí, los colores sí, los colores sí, los colores sí, los colores sí. Sí, 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 los colores sí, los colores sí, los colores, sí, los colores sí, pero aquí está completamente diferente. A ver, podemos pedirle que cambien colores aquí, para que no quieran... Es que a mí se me hace que los colores no son iguales, a que tienen doradas como que no hacen un único diferente, son muy similar, pero no tienen mejor que amarillas. No, 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 no vamos haciendo eso, perdida de luz, igual les enseñas a los niños, no, porque lo vean que tocan. Sí, pues sí. Es que son épocas, estamos en la modernidad y los extractos, son épocas, a lo mejor en otra época, este que está súper elaborado, ese es de la época donde ponían la saturación de cosas, entonces creo que todos tienen un excelente trabajo, todos, pero ese sencillo es el que nos da más... Es que, ¿lo ves? Que a mí se me hace muy bien. Ya está más por trabajarlo como en un diseño, como se acomodan... Con una camiseta, que más gente está desayunando. Exactamente. Y ven en una camiseta con todo ese tigre chaco, ¿se entiende? Ahora, esto lo tenemos que hacer con una tinta negativa, para que nos pueda servir más a la tinta, porque lo que nos presentó es que nos quedará difícil. Para mí, nosotros sí vamos a tener que entrar en... Vamos, ¿qué está? En eso, por la idea... Si está solo el aire. Sí, a ver, ¿y qué opinamos sobre...? Es que a mí sí me hace muy parecidos. Sí, a mí no me gusta este año. No, a mí no me gusta. A mí, o sea, sí me gustaba y les dije que estoy entre los dos, pero este también se me hace muy bien. O sea, no nada más que se llevan un grado. Exacto. Y vos de caral... No sé ustedes cómo lo vean, pero qué tal si le parece... A mí ya está este. No, el color... 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 colorino. No, el color... No, el color... ¿Sólo es un poco? ¿De no, güey? Yo también... Si no, el clima... Somos estos dos. A ver, miras... ¡Está va a buscarlo, que no se van a quedar todos... Pero es que vimos el del artículo. Sí, el mismo parecido. A ver, otra vez, metemos... Propuesta 1. Levanten la mano, ¿quién quiere? Propuesta 1. ¿Cuál es la propuesta de... 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 Conchita, ¿propuesta 1 o 2? Yo la hice. Ok. Dos es la 1. ¿Y la propuesta 2? Pero es que a ti te gustaba el otro... Como primero. Pero me gustaba este. Ese, eso. Sí, pero sí es cierto, está demasiado atascado. La gente no va a ver una cosa y otra porque todo. No hay más... Estoy entre esos dos. Este se me hace que lo pudo haber hecho... O sea, yo no le veo como... Mucho... Tanto trabajo, así. Exacto. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ajá. Ah, pues, ¿puedo poner igual al otro? Este se me hace... Es que se me hace muy parecido al otro, ¿verdad? Es que el otro, pero este, como para... Para cualquier cosa, cabe más que aquel. ¿Cómo? En boletos. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí. No, no, no. Sí, sí. Ay, perdón, yo creo que sí. A mí me... Es que es cierto lo que dice Manuel. Este nos gusta como para la portada del invito de las actividades. Es que mil libras y que chidas también se ven, la verdad. Ah, pero si no ganan. Sí, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejarás de ser mujer. ¿Sabes lo que pasa? Ya lo vemos. Ya lo vemos. Se acabó. Ya que quiera. ¿Para qué? Es que lo comparé con el rey. A ver, lo que sí me es muy parecido. Ya más quiero decirte algo. Mira, creo que hay épocas. En una época se usó esto siempre. Este tipo siguió. Después de una época vimos todo el tiempo esto. Ahora, ¿qué es lo que vas a ver? Es que es la época del diseño. Es la época del diseño. Es la época del diseño. Con todo respeto siempre ponemos algo. A ver, a ver, a ver. Ahora, pasate los primeros. ¿Cuál es el primer? ¿Cuál es el primer? No, entonces, déjame estar acá. ¿Papó? No, no. No. No, eso no. Sí, sí. Oye, pero le vamos a pedir el 2020. Y si quieren, ustedes, por medio de comunicación social y Manuel, por si le quieren hacer una modificación de algún color, lo puedo valorar. en relación a la seguridad de todos los que están usando él, en relación a la seguridad de todos los que están usando él, en relación a la seguridad de todos los que están usando yo sí quiero y lo digo a varios, yo apoyo a ese, yo apoyo a ese pero en la comunicatoria, acuérdense de los dos componentes que debes ¿y la comunicatoria no decía que tenía que decir 2020? pues ¿a el año? no pero es que es para que no ese es parte de la convocatoria ¿no? que uno podía ser a la producción psicológica y la comunicatoria fue tu huevo en vez de parma no, 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 no o sea, como pusieron lo que uno podía modificar ¿Por eso que todo está mal? Eso no está mal. ¿Estamos de acuerdo con tu oficina? Sí, yo creo que en el 2017 tampoco manejamos el señor de la silicona. Pues ya decimos, vamos. No me dejamos de la policía. ¿Van a ver? ¿Dieron mis comisiones bien y con prisa todo? No, no. Yo soy el banco de la policía. 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 ¿Por eso? Por eso. ¿Por qué necesitas las comisiones a las que suenan? No es que lleguen los años. ¿Ah, eso? A mucho tiempo. ¿Está bien? Ok, entonces, este gato. A ver. A ver. Sí, ya. Bueno, pasamos entonces. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. ¿Lo ponemos con el piso? Sí. Sí, ya. Pero sí. Sí, ya lo ponemos. Sí. 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 Bueno. Entonces, ya tenemos el ganador de la propuesta logístico que hicimos la convocatoria y el nombre es... Línea. El ganador es José de Jesús González Padilla. Ok, entonces pasamos al punto número C, propuesta por parte de Donel Darro Huancaba de la red de espacio para baños del centro de la ciudad. ¿Cómo les veníamos comentando en la comisión pasada? Él no recibió. 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 ¿Los qué? Los... ¿En la oficina? En la oficina. Me gustaría que hiciera una... Un gran ejercicio. Un gran ejercicio. Un gran ejercicio que los debemos todos. Porque realmente todo el mundo se esforzó, se sintió su tiempo. ¿En la oficina? 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 Sí, sí. Sí, pero también es el reconocimiento por el... Un gran ejercicio. Pero si no nos salga. ¿Qué se decía? ¿No? ¿No lo reconocieron? Sí, lo diseñamos. Sí, lo diseñamos. Ok, ¿qué pasamos a tu número 0? ¿Cómo puedes hablar de él? Este... Nos hizo llegar el correo. El... 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 De... Se... El... 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 Se... El... El... Mi... El... Camila, Esa. Están, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo creo que eso, ya lo que hemos hablado, 8000, ¿verdad? Estaba en 10.000 y la solicitud es la modificación a 8.000. Adelante. Pasamos con el punto número B, ¿qué es la propuesta de revolución por parte de la ANSUR? ¿Qué es eso? Sí, pero nada más, en el punto A saltó básicamente, está bien, en el punto B nada más se recibió propuesta, y en el punto C nada más le pones que se autoriza la modificación de 10.000 a 10.000. Sí. ¿Y el D? ¿Viene el siguiente punto? No, no, no. ¿Y el D? ¿No lo sacaron bien? No, no, nosotros sacamos 8.000 personas, y después le sacamos 7.000 veces. Sí, claro. O sea, el siguiente punto, el número D, lo puede ser recorrido por parte de la ANSUR, ZB. No sé si se acuerdan de que lo habíamos hecho en la comisión, se me mandaron a ese recorrido. Pero ya lo que era como bien detrás, lo estamos haciendo, se hace espacio para que lo vean en la comisión, si ustedes lo autorizan, se lo paso a la entidad extraña. ¿A que lo dice? ¿Ese es el de los pedales? Ajá, es un petitsillo, un poñita, ellos quieren en la feria, están... No, es el del... Sí, sí, sí. El también está bien. ¿Es ese del... El también. ¿Es el de... Ah, sí, claro. Pero es el dueño de C, y Uriza. Ah, no, 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 no. ¿Es el de... Acá lo sacaron ayer, no, 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 no. como así como vanas que para dar un recorrido turístico vas a pedalar y andas son asientos con misis y quieren un estado de la costa y en el de baja salen es suficiente para poner un espacio un estado, como un espacio para que se estacione la misi y sube el bar los usuarios donde vamos turístico tienen un lugar para subir eso sí creo que no significa nada que no tenga publicidad de tequila que no tenga publicidad ¿se va a tener eso? sí, claro es que yo no quiero cobrar con el tema de la venta no me van a cobrar a la venta que se sube no, 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 no perdón, yo le voy a decir yo de acuerdo que tiene que haberlo de tránsito porque no me estaba sin costo sí, el tema es directamente con tránsito que no hay problema ahora es que ya lo recortamos que sí, no hay problema en la base ellos están mandando recorrido para si entres sí, pero es un plus para la ciudadanía sí, pero es un plus para la ciudadanía para solicitar una huequita no nos va a costar nada y es solamente la vez exactamente, estoy de acuerdo no nos va a costar nada ¿a ellos ellos va a costar la gente? ¿a ellos? ¿y en la barra de lluvia? sí, no, claro eso no es claro no lo estamos procurando yo no veo como un plus pero el incidente de entrero no ganarán pero esta cosa ya es un incidente es un incidente es un incidente no podemos no podemos no podemos por el tema es un incidente es un plus para una fiesta y una fe es un incidente es un incidente es un incidente es un incidente ellos van a explicar su universidad y nosotros ganamos la fe es un incidente para que tenga lo que hacer la gente de que viene está buscando algo ahorita no vamos a probar hay una fiesta como no ven si si vienen aquí con internet y es cuadros para estar en contratista si por lo menos ya hace que se cierra la o sea la calle por eso tenemos la mañana y los días a la hora del castillo que se empieza a llenar todos los días van a la mañana se puede los recorres son pero ahora hay dos días no vienen que van a hacer en la mañana si esos cucheros que van a hacer en la mañana si pero todo está bien estoy de acuerdo ok entonces si actualizamos para que se me haya ayudado una vez si desahoguemos vemos si es factible yo creo que sí punto número 4 el quiso por parte del pago Emiliano Maradena Fernández que le interpazo solicita apoyo económico por la cartera de 150 mil pesos con la finalidad de dar mantenimiento al texto exterior en el entorno a las cúrgulas así como los muros ya que tienen cúrgulas sobre el pópico de San Francisco de esta ciudad ok les explico este oficio me lo hicieron llegar a mi como presidenta de la comisión a la nena como presidenta de TEPA y a cada regidor de la fracción se lo hicieron llegar lo platique yo con la presidenta y creo que el otro día estabas tú y algunos otros regidores que lo platicamos y creo que la fiesta se debe al pueblo y a la iglesia la verdad le están metiendo mucho bien la vista de nosotros simplemente los bogotillos que nos llevan es de lo mejor que tenemos en TEPA en la franquia de San Francisco aparte del señor el que se me cortean es algo muy bonito y creo que 150 mil pesos que se ganan con los ingresos o con lo que sea y la opción esta es aprobarlo para darles los 150 mil pesos que se han hecho en la franquia o con lo que sea no, todavía no tenemos puntos varios ah, es muy rapidísimo no, no, no 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 antes de pasar a lo que es el comité de feria les platico que cómo están las cuestiones eh poder 55 nos está bajando el costo de las bandas maneja 4 dentro del teatro del pueblo que me dicen que me da un costo mucho más barato de lo que me cuesta a mí, con tal de ellos sin gracia como patrocinadores, yo más o menos estoy programando para el Teatro del Pueblo ya recibí más de 70, 70 concesiones tengo el grupo 12, Banda Jaliciense Dinastía Grito, La Inventorera que es un comediante, Los Cayetes de Linares Honorara Indicada, Banda Lechicera Dinámico, Saltamina y Tefavrid Banda Stigueros, Clásico Sin Bicotribio, Los Faltos, Banda Mach, Sandoval, Renanitos Toreros Festival Electrónico, Terrícolas y Lucha Libre, todo esto nos salen 771 mil, 344 mil pesos grupos tenemos lo que es el Festival Electrónico, el Grupo Sandoval, este me lo venden una persona barato, el costo es muy barato, me lo venden de Aguas Calientes y las bases como es Astillero, Los Falcons Los Terrícolas El Grupo Plaza y la Banda Mach que se habla Banda Mach entonces, estoy haciendo el tipo de negociaciones nada más para que vayan a ver y ellos, ¿qué te dicen? ¿esos son los mismos que te ponen ellos? 4,5 mil, 55 mil que es Banda Mach para los próximos plástico y Astillero y si le dices te dejo a todos y ¿cuánto me das? o sea, por todos que te pongan toda la fe te voy a decir por qué porque ellos les dicen ok, va a sumar tu Banda en este ellos hacen sus negociaciones en la radio y entonces como suena la Banda los de la Banda por supuesto que hay que usar otro precio completamente diferente de lo que venden porque es parte de su publicidad entonces si tu negociaciones por favor el 35 podría ser que tuviéramos una con fiesta con muy buena calidad y que si no nos da cuanto que todo era en general me pasó los mismos los que ya tenía entonces esos los prácticos ya son como que no nos interesa me los ponía pero eran casi tres los que me 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 y veo que me conviene más si de hecho me mandó la lista pero de todo lo que me propuso nada más esos cuatro son las que llaman la atención de hecho le dije que me hicieron una respuesta para ver si lo manejamos todo entonces nada más para que nos apoyen todavía le falta la respuesta ya es es solamente desacopió yo me sentía que le desacopió con la otra y la verdad estamos todavía estamos todavía en esta negociación nada más que como si tienen que cerrar a ver si yo lo puedo adelantar como los bancos me los dejan 61,480 que es súper barato este plástico en 67,280 hasta ¿plástico cuánto? en 62,000 eso es bueno 60,280 yo hice una yo antes de cotizarme en la radio yo leí las cotizas porque lo conozco y pues me salía casi igual nomás que me pedían que es me pedían que era que era que era entonces estaba mal lo explicando eso para que vaya en el eco el cintipotrizio es un chavo que canta casi igualito que Alejandro me cobra 58,000 pesos es Sandoval que es Po no sé si se acuerdan de Sandoval él me lo está dejando o Bernardo Trejo me lo está dejando en 122,000 pesos masiva entonces él cobra arriba de 250,000 pesos y me dijo si pues te lo puedo poner esto y te hacen negociaciones para que ustedes tengan de edad yo tengo dos puntos ¿tú ya? yo tengo dos puntos ¿tú ya? ah ahí vamos miren continuamos con el club de acuerdo a los proyectos que les comentaba de la terraza que decíamos que si dejábamos todo que si eliminábamos de las zapatas este si se quitamos como la que está no es derecha la terraza el espacio está esquinada está esquinada el espacio afectaría entonces si la ocupamos para la protección sigue para poder hacer el ventilador necesitamos un espacio alrededor de 8 metros después de la ciclovía entonces quedaremos fuertes de la si dejamos el tóton el la este cabal esto va a respuestas aquí en este espacio y si sacamos ahí sacaríamos 5 espacios de 12 por 12 para vender comida y a futuro no se haya sacado pero si quitarlo todo entonces queríamos quedarlo que no quitarla toda y se lo guardamos por escribir y sacaríamos el espacio y el 20 de esos espacios y los espacios sacaríamos si se vende todo alrededor de 300 mil 1370 también ¿se acuerdan los espacios? no, ¿se acuerdan los espacios? ¿se acuerdan los espacios? no, 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 las espacios no, no, las espacios no, no, las espacios no, 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 las espacios no, 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 no el andador 8 metros después de la pues usted lo sienta bien y compleja para que no nos estorbe esto se acuerdan los espacios ¿?! que también se wannabe cuando se van mejor probablemente pero déjate lo SPACI o no pues no las espacios no alcanzamos a echarle por lo menos firme aquí para que termes mejor es que si es todo nada más nos va a o sea la gente no se va a vender un servicio un servicio para que la comunicación es un servicio a parar jamás es un servicio ¿qué giro le estás dando a su? la mayoría de los y el plata necesitamos usar algo de pabellín gastronómico exacto que vayamos haciendo esto de comida, de tomada esto es de juegos esto es de así porque si no entonces vamos manteniendo toda la manera entonces ahí haríamos el pabellín gastronómico y atrás ya vendríamos ahora sí que es el de las papas que tiene un poquito más chiquito de comida pero vamos por el dato pues yo digo que sí ¿cuánto nos vas a tirar? no tenemos la gente ¿al soldado? pero sería gente del vivante José de Jesús González París no se va a hacer maquinaria sí pero la tiene en principio pero la parte de nosotros y eso se puede recetar por ejemplo el techado y el protección se recibe porque no se va a dar de guardar las herramientas en las líneas le pueden hacer poder a los servicios municipales que elige a la vecina el baratón que está ahí lo podemos poner en un sartén que se le enseñan cuestiones de reubicación porque en la que se quede tirado tal cual lo voy quitando que se quede bailar que en la que se quede tirado entonces son cosas que se quedan ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? desde ahorita la decisión es el comité no está ahora de donde se vaya y aquí hay a donde se va cada cosa para no dejar más tirado si no tú perdas todo lo que quitas ¿no? ¿no? no, aquí no lo dejamos porque lo ocupamos pero lo vamos a mandar a una botella donde ahí se va a quedar ¿sí? y va a hacer de echarse a perder y luego ¿quién es? ¿quién es? el protección civil no quiere porque te lo mando con tu cuerpo con tu cuerpo pues este la culpa que tiene la que con el cuerpo y lo mando y tú qué cargas me instalar el 4.11 ¿qué cargas? ¿a qué 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 cargas? bajar la cantidad de maravillito que es de la necesidad de la necesidad ¿7.8.3? ¿ya lo tengo? aquí es el jardín y hay que poner los palillos a la terraza que lo había en este jardín para vivir nosotros para que la gente a fuerte le ha dado la otra vez ah, la gente ¿a qué cargas? ¿ya tienen un milagro? ¿no? ¿no? ¿ya tienen un milagro? ¿naven? ¿no? 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 ¿a qué cargas? ¿lo que quieren? ¿actualmente? A la barri... ¿sí, el juez? ¿sí? ¿te quiere su espacio? ¿ya que el coloreo? ¿se tiene el teléfono? ¿se tiene el teléfono? ¿es fácil? ¿probablemente? ¿la la caja? si corala espacio para buscar para algún gran Silence o sea que eso sí es fácil Yo, ¿realmboy stampá chimney? ¿sí les permiten lo que me hizo? les voy a dar el nombre y bueno, lo acaso de la casa hogar de Ignacio Javier Duñón los llevo cada año a la manada o les llevo más a la manadera a entrar con los niños de la institución yo nomás hago esto a todos los que se forman 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 cuando yo llevo a veces de comer ¿cuánto? no lo que era ¿cuánto? 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 un paquetito lo que quieras come lo que quieras las veces que quieras lo puedo decir ¿y lo cual? ¿y todo lo que pasa es que sí, sí, también? o sea, no sabemos lo que querían no sabemos lo que querían no sabemos lo que quisieran la buena manera ¿y no se aumenta usar el apoyo de los económicos? y yo les dije para que le den las gracias yo he visto la cara al párrafo que tenía una vez ¿en dónde llevan a la manada nos va a pagar 80 para la institución? el párrafo que le den al párrafo que le dieron para la vida con la seguridad con la seguridad con la seguridad en los medios de comunicación y sin el que están nos va a pagar y sin el que están ¿sabes? porque la verdad se agrega el dinero económico para la mayoría que le den want a la vez se llevaba por 150 mil párrafas por la cantidad de si el que estaba ¿la cantidad de que no tenía por la finalidad ¿te va a pagar y no tiene por eso de dar mantenimiento dice aquí al techo exterior y yo no sabe y yo no sabe así como a los muros y la pequeña cúmulo y la pequeña cúmulo y yo siempre voy diciendo la gente que me gustan sonores de la cúmulo mientras que te abren acá van a ochenta las que vienen y luego yo les doy referencias y se arregla para subir y luego es que oye el gasto si el gasto se da el acto se da para muchos las veces se da las ganancias de la febrera de la febrera bueno 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 yo ¿no? 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 unos de los hijos de la febrera ¿no? ¿el licito? ¿sí? 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿dos cúmitos de cuáles son los cúmulos? elles son los cúmulos ¿no? no ni yo a los que conocían o ¿hay un cúmulo? ¿no? 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 ¿eso? ¿Pueden hacer alguna suerte? ¿A cambiar también? ¿Pueden hacer alguna suerte? Ya que la cubra ese y ahí les me lo tocó a la presa. Ah, si quieres en puntos vales ponle que sí se utiliza demolerla pero que ya está destinada a cada cosa y se va a matar a su lugar. Y que se compre. Sí, ya está. Se utiliza demoler por completo la negrosita. Esa es la base. Como es cintero. La terraza Hacienda Vieja. Sí. Y ahorita que pasa nada más que lo que se va a determinar. Pérez, se autoriza la negrosición de la terraza Hacienda Vieja. ¿Qué más? Pero no va a salir a esa dirección. No importa, pero ya que se le va a demoler se va a matar el material. Si quieren escribirlo, pero ya están los oficios donde escribimos solicitando todo el material va a ser utilizado el control porque el cliente también quiere utilizar una Hacienda Vieja. ¿Cómo? Y todo el material será reutilizado en otros espacios. En otros espacios. En otros espacios. En otros espacios. Ya está roto por lo que se dice. ¡Shh! Sí. ¿Qué dicen? Entonces, mira. ¿Por qué quieren? Ahí, por escrito, que ya fue diseñado. Tú ya pones cada 15 ¿Se cuenta? ¿Por los oficios correspondientes? ¿Por qué? Sí. Ya se cuenta por los oficios correspondientes. ¿Aquí había algo que queríamos a dar a los oficios correspondientes? ¿O qué? ¿Qué? 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 pero qué tal que para que no sean los patrocinadores te doles tu precio y nada más no te preocupes como patrocinador o sea que no te va a ganar el precio de la inversión y ellos... ¿Quién? ¿Quién es la patrocinadora? Se llama Prensar Estudio ¿Quién nos propone esto? ¿Qué es? ¿No lo escuchas? No, 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 no. Entonces... ... eso va a ser buena... sí, pero va a estar el precio... Esa es como una semanalidad... ... para cuando subimos toda vez no llegamos, entonces, en cuanto a la tele ya les digo. Otra, algo que creo que nos puede solucionar... ... es el vaso, los vasos de atas, y si... ... que los personales con el logo, la imagen de la pequeña, ellos van a necesitar el vaso oficial. Y ponen nuestro logo, y de la venta... o sea, por vaso que vengan... al ayuntamiento que van a dar un lugar también van a dar un requisito vaso vendido, vaso que va a un porcentaje al ayuntamiento eso sí que también nosotros los portugados nos va a suficiar, promoviendo que seamos más colectivos, usamos menos ese chate y que con esa comunicación no va a ser ya, no se va a dar una oportunidad yo creo que tendría una propuesta a esto nada más que hay empresas que de hecho vinieron la vez pasada a crecerse, que ellos vendían, ellos vendían toda la publicidad que no nos cuesta esas venían todavía ricos ¿te acuerdas con mi mamá? una de un librito, que dijo yo te meto la publicidad, pero ya lo teníamos hecho, cuando vinieron, ya lo teníamos hecho era una oferta, ya no está y ellos no nos cobraban un solo centavo ellos se trataban de vender publicidad, ellos hacían el librito que mejor, no hay fuga de vender nada ese era el compromiso que ellos tenían que conseguir los patrocinadores y por supuesto para poderle vender al patrocinador entonces se vuelve a distribuir tantos ejemplares entonces desde ahí estamos amarrando que ellos también van a encargarse de distribuir para ver si logramos algo así y si no, porque es la propuesta que nos dan que tanto nos comien y si no se fíen utilizando los espacios para que más porque mejor nosotros patrocinadores se sumen al problema no, claro no, claro no, claro no, claro no, no, yo no puedo poder vender así ah, sí yo traigo un poquito clarísimo ¿pudimos una reunión hoy con los tequileros? sí nosotros ya tenemos los dos tequileros ya los habíamos visto en la otra sesión aquí tengo el también de cómo quedó en la otra sesión yo les dije que no iba a ver con ustedes como vectores pero ellos quieren que si les podemos ayudar con algo que no sea tan caro pues que si les podíamos bajar el porcentaje ¿verdad? decidimos que fuera el 15% ¿se acuerdan? yo les había dicho que le debemos bajar entonces ellos nos piden que si nos podemos bajar un poquito ¿cuándo? ¿cuándo pidieron? no, pues no más pidieron que el señor yo no tengo como rebelde Galindo no, la rebelde yo que sí paga en el portavo ¿quién? Galindo y San Carlos Peña fueron los que más así, sí, sí a ver, mira nada más que recuerdas cómo son los que yo digo que el año pasado bueno nada más el año 88 el 95 si, ok 6 mil pesos o quién es si era el 95 miliardes yo en mi punto de vista de la vez pasada lo comenté no, el 95 está no va a subir a esa sesión así no, 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 ni siquiera ¿ya le puso Mario? pregúntale pero ahí está si, es que esto se va a condicionar va a traer hasta la sesión va a traer la primera sesión no, no, pero sí, vale y no va a ser mucho ¿y le apuntamos con este voto? ¿está correcto? no, no hay problema ¿no te puedo decir? nosotros, base a lo que ya lo acabo dando vamos a pedir ok si el video no viene no, no, no está la misión no, no, no no, no, no a ver, si vamos a sacar los totales con el 10% ¿no es que el 10% de mi celular no, 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 sí pues con el 10% ¿cuánto de las cantidades anteriores? sí, sí si no, 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 no no, 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 no con el 15% de sube así con el 15% de sube así la barra y cómo se queda y cuándo la barra, eso sí se puede equilibrar ese derecho la previa la previa y los tequileros ¿ya alguien sabe de su día? es cuando el 15% sí, los dos su día ya con el 15% y aquí con el 10% 96% le digo que no está presente porque él también ella tiene programados sus gastos no le va a salir su sitio o sea, cada cosa va a salir el 5% a ver de 148 mil tenemos el 5% pero no es eso es que se ha puesto el presupuesto o sea, no necesariamente tiene que ser una cantidad yo creo que uno de vista bueno, o sea, lo que usted es el 5% es que ya está en acuerdo uno ya está en acuerdo pero bueno, si, para los dos sí, vamos a la concesión 95% entre 130% 130% sí, para mí es más rentable aunque ya les he dado la concesión que estén contentos finalmente hazle una y las dos y sí, que y a los datos para que ellos también no, no 138 mil menos el 5% 130 mil déjame 128 mil déjame la tirada 130 sí, para que ya sea más fácil para que ya sea más fácil exactamente 130 mil y luego 126 mil $... ¿cuál le pasó el 5%? ¿26 mil de 126 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 mil ¿sí sabía? no ¿cómo? 120 mil el porcentaje lo que tú estás quitando el porcentaje en total es lo mismo que cuando le sumas a un a un ¿Sí? ¿Ya me estoy explicando? Sí, se hace diferente. No está bien así como lo estamos haciendo. No, es que ellos no se dejaron. O sea, el único que se dejó fue Valendo y se quedaron bien. Y luego, 101.200, menos el 5%. A ver, ¿qué tal? Buenísimo. 101.200, menos el 5%. 95. 95. ¿Bueno? Bueno. ¿Bueno? Ah, sí, dígame. Ah, entonces... Perdón, entonces... Entonces, dos juguitos de los que sean. Sí, está bien. Sí, está bien. Eh, ¿cuántos? ¿Está bien? Sí. ¿No le pierdas? Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pagaron $1,800 cada día. Sino y $1,800 cada día. Cualquiera de los que están subiendo $6,000 cada día. OK. Sí, sí. O sea, para ellos, $7,000. $8,800 con $5,000, $0,800 con $5,000 y $7,000. Y luego ellos, tequila San Martín, ellos pagaron 110, les estamos cobrando 120 también. Está perfecto. Y luego a este, pagó 120, les estamos cobrando 130. Está bien. Locura alimentaria pagó 60, se está cobrando 70 y te va a dar 40. Yo lo que les decía, lo del porcentaje, para que no tuviéramos por medio, porque lo tenemos por medio, la cantidad. Y que a todos fuera la misma cantidad que se les va. O sea, no hagas caer, porque ya no lo estamos haciendo correctamente. Es lo único que quiero, no me importa si es 90 o 90. O sea, que a todos sea la misma cantidad, porque fue por medio, por porcentaje, por todo. O sea, no hay que hacer las cosas mal. Las apas anteriores las tienen aquí en la que no hay. O sea, estoy de acuerdo, nada más que se va a conseguir. Porque si no, a uno se le baja una salida, se le baja menos para hacer un problema. Que no dicen más, esto va a tener un aumento. Ah, pero ahí no hay alguna actuación de los cuadrados. No, no hay algo. Exactamente. Yo sé que es una operación. Lo realizamos. O sea, no vamos a tener que operación a la forma de hacer la agenda. No, no, no. Pero si es el carro, pues, por ejemplo, no hay más. No, no importa, pero sí. Es que si no se te van a venir encima. ¿Por eso? No, 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 porque por lo que corresponde realmente es la operación a la casa. ¿Ven? Esto va junto por delante. ¿Esta vez se me perdió el ser humano? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, mira, no sé que el otro, porque el otro, porque el otro, ya como que el otro, ya como que el otro. Perfecto. Bueno, entonces ya tiene la captura. Muy bien. Entonces, el siguiente punto. Es la captura. Bueno, entonces, siendo las dos de la tarde con diez minutos, estamos por clausurada. Es muy seguro. ¿Está muy seguro? ¿Está muy seguro? ¿Está muy seguro?